5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pase 2, 3, 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 5, espalda homen y unbe, 1, 2, 3, 5, vuelta homen, 1, 2, 3, 5, 6, 7, peino, peino, 5, 6, pase, 1, 2, 3, 5, off the break, back, back, turn, 5, 6, 7, Roto, vuelta, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ¿qué seigna la? 1, 2, 3, 5,秒 reina al final, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ya está, ¿vale? Ya quedó.